¡Oh! ¡Qué programita hoy! Así, azul, azul. Así, ¿no? Taca, 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 taca. Y tenemos un casi cierre. Sí. Muy lindo, con un cantante villamariense. Ah, mire usted, qué lindo. Un joven, bueno, que está anunciando su próximo disco, su show, pero bueno, quiero que lo escuchemos a él. Dale. Y le vamos a dar la bienvenida a Santiago Fiuri. Hola, ¿nos escuchás, Santi? Bienvenido a la mañana del C. Hola, Nati. Sí, te escucho bien. Hola, Chelo, también. Hola a todo el equipo. ¿Cómo andás? Muchas gracias al canal por invitarme a contarles un poco lo que estamos haciendo. No, por favor, a vos. Te vemos y te escuchamos perfectamente. Santi, bueno, calculo que estás muy contento por esto nuevo, por la presentación del disco que vas a realizar el día viernes. Contanos un poco, antes de hablar del show en particular, cómo fue tu inicio en la música. Sé que cantaste desde muy jovencito, pero quiero escucharte lo decir a vos. Bueno, sí, la verdad es que la música me acompañó siempre y pasó algo muy particular el año pasado que tuve la posibilidad de ir hasta la voz argentina, en Buenos Aires, a grabar a Telefe. Y creo que después de eso pude tener otro puente con distintas personas, la verdad, de todo el rincón del país. Es una locura estar conectado hoy. Primero que nada, la virtualidad, que alguien del otro lado de la pantalla dice presente a la música, le dice presente a lo que uno va haciendo. Y bueno, tuve la suerte de compartir momentos muy lindos con Soli, con Mauric, con Lali, con Montaner. Y justo atravesó un proceso que estábamos en Villa María trabajando en el primer disco. Así que fue bárbaro, fue fantástico poder salir del programa. Si bien entré y salí porque perdí rapidísimo, Nati, perdí rapidísimo. Pero en esto me detengo, ¿no? En lo que acabas de decir y bueno, lo hablamos recién hace un ratito. Esto de estar ahí ya en la audición a ciegas desde el primer momento ya es ganar, ¿no? Esa experiencia, el contacto con compañeros de distintas provincias del país, el contacto con estos artistas de tremenda trayectoria que marcaron, como vos decís, un antes y un después. Y hoy estás parado en escenarios súper importantes. Y también estamos escuchando de fondo una de tus canciones, que si querés podemos verla así. La gente también te conoce un poquito más, ¿te parece? Quédate ahí que la escuchamos junto a vos. No habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas. Ahí está. Bueno, hermosa versión. Bueno, les decía a mis compañeros que tu voz es única, ¿no? Quizás no imita a ninguna otra voz y tu forma de interpretar también, que yo creo que gana terreno a la hora de sumar fans y seguidores, Santi. Y bueno, quiero enfocarme en el show, en este show de este viernes, contanos un poco de qué se trata, en dónde va a ser y tus redes sociales también para que la gente pueda enterarse y pueda asistir, ¿no? A este evento. Dale, dale. El evento es en Villa María, Córdoba, en el Teatro Verde, un teatro que lo que tiene emblemático lo tiene grande, así que estoy realmente lleno de expectativas. Pero bueno, por suerte acá la gente está acompañando un montón, gente de otras localidades, también de Córdoba se están acercando para disfrutar. Y bueno, voy a presentar mis 10 canciones de este primer álbum que ya pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas, Santiago Fury. Y bueno, muchísimas gracias por este momento de poder llevar la noticia a otros rincones. No, gracias a vos, gracias a vos, Santi. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta presentación. Sabemos que vas a tener artistas invitados, sabemos que es tu primer disco, sabemos que es este empujón que dio en tu carrera la voz argentina y esperamos que no pare, que no tenga límite. E invitamos también a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que te conozca, que ingresa a tus redes, Santiago Fury, y bueno, puedas seguirte y compartir tu música. Te agradecemos desde ya, desde aquí, desde la mañana del C, este tiempo compartido. Gracias, gracias, Chelo, gracias, Nati y a todo el equipo de C. Muchas gracias, un abrazo grande y espero algún día poder llegarme allá y cantarles algo. Por supuesto, estaba previsto que vinieras personalmente, pero bueno, tenés una agenda muy apretada hasta el viernes, así que no va a faltar oportunidad. Tranqui que no va a faltar. Estamos cerquita de Córdoba capital, estamos cerquita, estamos cerquita. Estamos cerca. Otro día voy para allá. Así es, te esperamos. Chau, chau. Chau, Santiago. Nos vemos. Gracias. Muy bien, compañero. Excelente, hermosa nota. Lindo, síganlo, síganlo, Salty. Hermosa, hermosa nota. Ar Dogs, salmón, síganlo, 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 siegan.